El GAD Municipal de Gualaquiza, a través de la Dirección de Obras Públicas, viene realizando el mantenimiento de vías urbanas. Es así que la maquinaria se encuentra en el barrio La Carolina, realizando lo que es el mantenimiento del tramo de la vía al portón hasta el puente Aguacatillo. En este trayecto también serán beneficiarios los miembros de la asociación Sukuyaku. Esta vía es utilizada por muchos de nuestros emprendedores. En verdad es una vía principal para sacar los productos también de que mucha gente necesita para acá. Y yo creo que sería dar un punto exacto de cuántos son los beneficiarios. No podría darle, pero son en su mayoría la gente que más necesita desde aquí, pues hasta el portón necesitan esta vía. Quererle agradecer también al señor alcalde por la voluntad que tiene con nosotros. Creo que el día de mañana también nos va arreglando acá la vía para la subida a los lotes de Sukuyaku, que es de la asociación de profesores. Agradecerle nuevamente al señor alcalde por su voluntad y que desearle lo mejor de los éxitos en esta época que estamos y que siga apoyando a toda la gente que más lo necesita. Gualaquiza tiene futuro.